Como miembros de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, valoramos la pluralidad y respetamos la diversidad de creencias. Saber que todos somos hijos de Dios nos proporciona una visión del valor de otras personas y la capacidad de elevarnos por encima de los prejuicios, entendiendo que todos somos hermanos y hermanas. Es por ello que al conmemorarse el Día Mundial de la Religión, deseo elevar una súplica a Dios para que en este nuevo año enfrentemos los desafíos con mayor fortaleza, optimismo y entusiasmo, poniendo toda nuestra esperanza en nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Con reverencia, uno mi fe a la de ustedes, mediante una oración a Dios, deseando que salgamos triunfante de la situación actual que enfrentamos. Nuestro Padre Celestial, inclino mi cabeza ante ti para darte las gracias por la maravillosa oportunidad de poder compartir este mensaje. Gracias por Jesucristo. Gracias por su Evangelio en nuestra vida, por sus enseñanzas. Gracias, Padre, por la bendición del conocimiento del Evangelio. Gracias por saber que tenemos un Salvador hoy día. Te pedimos en esta oportunidad que puedas bendecirnos, que bendiga especialmente a aquellas personas que están pasando por dificultades a causa del COVID-19. Igualmente consuela a su familia, que tengan la fe y la confianza en ti y en estar dispuesto a esperar que se cumpla tu voluntad en cada uno de los casos. Te rogamos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias y feliz Día Mundial de la Religión.